¡Ey! ¡Ey! ¡Escúchame ritmo! ¡Ey! ¡Escúchame ritmo! ¡Ey! ¡Escúchame ritmo! ¡Báile! ¡Ese nuevo baile! ¡Báile! ¡Tirando, brincando, llegó el lunes que te está presentando! Y esto va pa' la gente de Jesús María En Aguascalientes ¡Suenan! ¡Los hombres! A toda esa gente que me está esperando y que quiera escucharme me lo estoy presentando se trata de un ritmo que hoy yo te traigo es el nuevo baile ¡Girando, brincando! ¡Oe, oe, oe, brincando! Tú lo estás escuchando y tu cuerpo acelerando Vente muchacha te estoy esperando que quiere bailar y gustar en tu barrio en todas las cejas está alborotando llegó el estupi girando, brincando ¡Oe, oe, oe, brincando! ¡Oe, oe, brincando! Tú lo estás escuchando y tu cuerpo acelerando ¡Oe, oe, brincando! ¡Oe, brincando! ¡Oe, brincando! ¡Oe, brincando! ¡Suscríbete! 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 Y para todos los bailadores, llegaron. ¡Los hombres! Merea, merea y mueve la cadera. Levantando las manos, dando la vuelta entera. Menea, menea y mueve la cadera. Levantando las manos, dando la vuelta entera. Con este meneíto, mover el golpecito. Corrimos a los duras, menea con un riquito. Menea, menea y mueve la cadera. Levantando las manos, dando la vuelta entera. Menea, menea y mueve la cadera. ¡Puy, puy, puy, puy! 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 ¡Puy, 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 puy! Quiero cantar esta cumbia a los Estados Unidos Porque la gente la bailan todos prendidos Porque la gente la baila, la bailan todos prendidos ¡Frendidísimos! ¡Con los Reyes del sabor! ¡Hey! Las bailan en Alacéticas y en el estado de Georgia Y a la gente de Arizona, que bien la baila pasó Para bailar de California y en el estado de Indiana Toda la que esté de casa, se luce en la Florida Mira, mira quién ha llegado Mira, mira quién ha llegado Son los reyes que están tocando Son los reyes que están tocando Mira, mira quién ha llegado Mira, mira quién ha llegado Son los reyes que están tocando Son los reyes que están tocando ¡Tocando la cumbia! No es muy un sabor Me vale este sabor Oye nada más como suena y resuena Para la mamita que tan retebuena Oye nada más como suena y resuena Para la mamita que tan retebuena Las muchachitas que siguen solteras Las que saben mover las caderas Las muchachitas que siguen solteras Las que saben mover las caderas Esta comía fue compuesta Para las muchachas que siguen solteras Esta comía fue compuesta Para las muchachas que siguen solteras Esta cumbia fue compuesta, para la muchacha que sigue solteras Esta cumbia fue compuesta, para la muchacha que sigue solteras Un poco a ti sombrero, yo bailo lo que quiero No importa que sea feo, las nenas se ven primero Un poco a ti sombrero, yo bailo lo que quiero No importa que sea feo, las nenas se ven primero La purecita neta que Para todos las cenizas de Guanajuato ¡Vaya, vaya! Dos con las manos de arriba, es el grupo que no se te olvida Esta vez te voy a poner a bailar, con los ritmos diferentes Que no pueden igualar de escena, volaré otra vez mi cara Llegaron los reyes para ponernos a bailar Con el ritmo potente y el ritmo caliente Para toda mi gente que no se saliente Baila, baila negra, negra colombiana Baila, baila negra, negra colombiana Escucha mis notas, son muy tan buen sanas Escucha mis notas, son muy tan buen sanas Baila, baila negra, negra colombiana Baila, baila negra, negra colombiana Cumbia Con los reyes del sabor Los de las cumbias Mira la vecina siempre está en la esquina Es que a mí eso es lo que me fascina Es que a mí ir a poco va a ver la cintura Es que a mí ir a poco va a cruzar la cintura Ella es siempre tan excitante Deja un corazón que está palpitante Ya va a llegar la noche que estabas esperando Todos los papás se están cotando Es que quieren verla bailando Es que quieren verla sudando Es que ella baila, baila cumbia Como una diosa del baile Eso es lo que quiere ella bailar A ella le gusta ir a cumbia a la cumbia Arriba la boli caliente caliente A ti se habría que se ponga en frente Deja que le quiere bailar A ella le gusta la cumbia a la cumbia Arriba la boli caliente caliente No habría que ir a cumbia a la cumbia ¡Baila, baila! 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 ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Con el miedo que le dice que saca la mano Traba la puerta porque está asustado El niño que baila le va a robar El niño que baila le va a robar Vienen los niños caminando Y se les ve bailando Para poder cobrar Mueve su cuerpito fantasma Al ritmo de las olas De la gente que va Ahora se lleva el sabor Colombia, Colombia ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese es el último! ¡Ese es el último! Allí era mi burrito bailando guayadé Allí era mi burrito bailando guayadé Listo su burrito cuando vuelve los pies Listo su burrito cuando vuelve los pies Viene la cabecita corriendo circular Viene la cabecita corriendo circular Haciendo los pasitos para adelante y para atrás Haciendo los pasitos para adelante y para atrás ¡Ah! Viene la cabecita corriendo ¡Ey! Es San Antonio Pegas El bando de la cochona ¡El pollo ballagato! ¡Uy! ¡Ah! Muchaño bailé en la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia se nos queda Ese baila sobre zonas Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia funciona Lo bailan todos los choros, la bailan toda la chota La cumbia se entera, que se baila la persona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia funciona Me preguntan los muchachos porque el trabajo ya no toca La cumbia se entera, que se baila la persona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia funciona La cumbia se entera, que se endere la cumbia La cumbia se entera, que se entera, que se entera Sambulismo, Colombia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Te trae una nueva ronda con estilo chonetán Tiene sabor pa' la cosa Directo de cadera, ritmo se hace mucho más Se me deja la platera, también el corazón Te pongo a bailar, viento en calor Bailando de gavilán, ni como el gato volador Báilate, báilate Como el gato volador Es un ritmo caliente que se pone en la fiente Bailando de gavilán, hasta que escoberle fiente Es un ritmo caliente que se pone en la fiente Es un ritmo caliente que se pone en la fiente Bailando de gavilán, hasta que escoberle fiente Es un ritmo caliente que se pone en la fiente Es un ritmo caliente que se pone en la fiente Un, dos, tres, ¡oh! Bailando de gavilán Bailando de gavilán Bailando de gavilán, hasta que escoberle fiente Bailando de gavilán Bailando de gavilán, hasta que escoberle fiente Bailando de gavilán, hasta que escoberle fiente Bailando de gavilán Bailando de gavilán, hasta que escoberle fiente Bailando de gavilán, hasta que escoberle fiente Tengo mi ritmo caliente, mi ritmo picante, mi ritmo cachondo de nada Tengo este ritmo para que lo bailes, para que te muevas, te rico de nada Todos los morros y todas las burras se ponen al miro cuando me dejas Tengo mi ritmo solante, mi ritmo picante, este ritmo caliente Tengo mi ritmo para que lo bailes, te gusta las nenas Todos los morros y todas las burras se ponen a tiro Tengo este ritmo que ella viene arrasando, mi ritmo controlando Báilalo, báilalo, búzalo, sítelo, báilalo, báilalo Tengo el ritmo, báilalo, báilalo, búzalo, sítelo, báilalo, báilalo, así Es amor de la jubia Es amor de la jubia Ven a bailar, ven a gozar, ven mami, ven mami, mueve Así que ven a bailar, ven a gozar, ven mami, ven mami, mueve Así que muévelo, así que bátelo, así que ven mami, ven mami Así que mueve la cadera, así que mueve la cintura, así que muévelo mami, muevelo mami Y el ritmo y su poder es que no hay Deseándole a todos el bienestar Música buena para que venga se baila Se unión colombia llego en su one style Dóeme,ife, distante, papá Telecom entrega En el estilo de cabina, en el sabor de la piel llegó con su honda, está ahí Por el pompito lo no había venido 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 Oye mi pascual, amarrame la vaca 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 Oye mi pascual, que se pudo a mostrar Oye mi pascual, que se va a mostrar Oye mi pascual, que se va a mostrar Oye mi pascual, que se va a mostrar Oye mi pascual, que se la llevan los bateros Oye mi pascual, que se la llevan los bateros Oye mi pascual, que se la llevan los bateros Y va pa' las penitas de Coahuila ¡Vamos a! Traigo este ritmo colombiano para toda mi raza que gusta del sabor Con activales y trompetas alegran ya la fiesta y empieza el reventón Siempre alegrando corazones y en todos los rincones de esta granación Voy tocando mi huachara cada copia que destaca y suena mejor yo Y en las trompetas, está listos, el colombiano La nueva sensación del momento llegó Llegó por Colombia con todo su color Me tira todo el cuerpo, me enelo con sabor Me gusta con mi huachita pa' gozar el reventón Bueno, ya está Cuando se gusta el tambor, ¡ahora! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Llegó por la chica hasta el duro de la pista La de para cortita, rompita, costadita La de para cortita, rompita, costadita, costadita, costadita La de para cortita, rompita, 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 rompita Cinturita, con un ritmo sexy, date una vueltecita Y así mueve la cinturita Las nenitas de Guanajuato Tampo, tampo ¡Sapatea, no primo! Quiero ver a todas las chicas al centro de la pista La dispara es gordita, rojita, gustadita Así llegó el sabor, con todo su fulgor Son mejor numiana para traer mejor ¡Anda! ¡Vuévete mamita, vuelve la cinturita! No nos vemos sexo y haz una vueltecita ¡Vuévete mamita, vuelve la cinturita! No nos vemos sexo y haz una vueltecita ¡Vuévete mamita, vuelve la cinturita! No nos vemos sexo y haz una vueltecita ¡Vuelve la cinturita, vuelve la cinturita! No nos vemos sexo y haz una vueltecita No nos vemos sexo y haz una vueltecita ¿Pero con sabor? Música Gracias por ver el video.